Para ponernos en tema, ¿cuándo vos empezás a tener problemas y cuándo se diagnostica? O sea, que no hay otra posibilidad más que la donación y el trasplante. Sí, a mí la infección me agarró en el año 97, en una gira con la Selección Sub-20, que en su momento se curó, pero esta enfermedad puede volver en cualquier momento. Me volvió tres años después, en el 2010, ya con más fuerza. ¿Y qué síntomas empezaste a tener? Yo síntoma ninguno. Ah, o sea, asintomática tu enfermedad. ¿Y te dabas cuenta que en chequeos periódicos? Claro, en los chequeos rutinarios del club que te hacen, ahí empezó que en la sangre algo fallaba. Y bueno, terminé de jugar un partido. Y que tu riñón no estaba funcionando correctamente. Claro, no estaba funcionando bien. Entonces terminé de jugar un partido, me fui al hospital a hacer análisis más profundos, y ahí me dijeron que el riñón ya estaba a un 50%. Uno de tus riñones ya estaba mal. Era un riesgo seguir jugando, y tuve que hacer un tratamiento de seis meses. ¿Nunca te sometiste a diálisis, que yo te preguntaba antes? No, por suerte no, y por esto fue que decidimos hacer este... ¿Y cuándo te dice el doctor que tenés que ir a trasplantarte? ¿Cuándo te lo dice el doctor? Y hace dos meses. Nada, hace muy poquito. ¿Y esa noticia cómo la recibís vos? Y yo sabía que en algún momento lo iba a tener que hacer a lo largo de mi vida. Y bueno, me encontró bien. Por suerte, como te digo, los análisis compatriotas eran positivos. ¿Y tu viejo dijo de una? Bueno, ¿te doy mi riñón? Mi viejo dijo de una, sí. Él quería hacer si todo daba bien. ¿Y cómo llegas a saber, cuando empieza la búsqueda, para el que va a ser el donante, ¿cómo llegan a tu papá? Porque primero, la primera cita, a través de análisis de sangre, fue mi mujer, mi hermano y mis padres. O sea, se ofreció tu mujer, tus hermanos y tu papá. Y todos fueron sometidos a análisis. Primero, un análisis general, pero el análisis de compatibilidad es más profundo. Entonces, solo mis padres. Lo mismo no contaba Sonsoles con el caso de Sandra también. Entonces ahí salta el toque que tu papá era compatible. Sí, él dijo, si soy compatible, voy a ser yo. Y bueno, por suerte dio esa compatibilidad. Y vos, digamos, si bien es tu padre y lo conoces mucho, ¿esperabas que si pudiera, vos ya sabías que él iba a ser el que levantara la mano primero para donarte, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo soy padre también y haría lo mismo. ¿Iba a ser una actitud de tu viejo? ¿Lo tenías claro? Después que era de mi familia... Bueno, también muy bien tu mujer y tu hermano, ¿no? Que también se ofrecieron, más allá que después, bueno, la ciencia dijo que no era compatible. Y varios amigos también querían. Así que tenés riñones de repuesto. Sí, tengo. Tienes riñones de repuesto.